1, 2, 3 y cuarto preset, ya sabéis, cuarto preset de estos 30 de la saga que voy a subir gratuitos aquí en el canal así que ya estáis tardando en suscribiros para no perderos ningún preset darle ahí al botón de suscribiros que es gratis y lo mío es gratis así que es un toma y daca todo gratuito, aquí nadie tiene que soltar dinerito, con lo cual todos contentos y nada, aquí tengo entre mis manos el 85 milímetros para full frame muchos de vosotros que utilicéis el APS-C seguramente estéis utilizando el 50 milímetros que es casi equivalente al 85 así que vamos ahora cuando se pueda empezar a salir otra vez de casa, ya sabéis, a darle cañita que ya tenemos el preset preparado, eso sí, podéis empezar a buscar, a tirar de archivo que tengáis ahí en los discos duros para ir practicando un poco a ver qué tal lo tenéis y nada, vamos a ir al ordenador que ya sabéis que este preset vale para ordenador, para móvil y para tablet por eso doy todos los valores que yo utilizo en el preset así que no hay excusa para no aprender, no hay excusa para no pasarlo bien esta semana que estamos aquí encerrados en casa por el coronavirus que ya sabéis que hay que quedarse en casa, tranquilos, aprendiendo tenemos cosas que hacer aquí en el ordenador para seguir practicando que cuando se tenga que salir a la calle vamos a salir con más cosas en la mente vamos a salir con otra perspectiva y seguro que este veranito lo petamos a fotografías y con los 30 presets que vamos a tener, las fotografías nuestras, tanto para trabajos como para hobby van a tener una calidad supreme, así que vamos a ir al ordenador o al móvil o a la tablet y al lío que hay que empezar a aprender y hay que empezar a dar valores, así que vamos a ello bueno, muchos me preguntáis, siempre digo lo del histograma porque es muy importante mismamente en vuestra pantalla de la cámara poner el histograma para ver si estáis exponiendo bien porque si tienen mucha información por aquí estaría bien expuesta la imagen como veis aquí hay bastante información pero en este lado no hay información y es porque todo es todo aquí, si dais en este botón os marcan los negros empastados este botón lo quitáis, pincharíais en este y si os sale algo en rojo sería que los blancos están quemados en este caso no hay blancos quemados, solo hay negros quemados no tenemos nada de información de la fotografía pero bueno, nos vale para editarla ya sabéis que utilizo como siempre fotografías de bancos de imágenes gratuitos que las descargo en jpg con lo cual cuando tengáis un RAW es mucha mejor información todavía de lo que vais a sacar del preset aquí vamos a empezar ya en el bloque todos los números a cero así que papel y boli que empezamos a los numeritos para sacar el preset en temperatura lo vamos a dejar a cero pero en matiz lo vamos a dar más 30 entramos en exposición y contraste, en la exposición lo vamos a dejar a cero contraste más 30 vamos a empastarle un poquito más, me gusta que esté bastante detallado si queréis recuperar información ya sabéis que sacando de aquí esta imagen como ya os he dicho, veis en el histograma que no tiene nada de información con lo cual está demasiado empastada y no vais a poder sacar ni quitando el contraste con lo cual vamos a resaltar toda esta zona que ya veréis que queda bien y le vamos a dar más 30 si veis que vuestra imagen no está nada empastada o no queréis resaltar alguna zona podéis dejarlo a cero tranquilamente este valor entramos a este bloque de 4 así que en altas luces le damos menos 70 en sombras le damos 30 en blancos le damos menos 20 y en negros le damos menos 20 bueno pues ya tenemos esos valores, entramos a esta zona de aquí claridad, le voy a dar que resalte bien detalles de la cara si tiene muchas arrugas y eso siempre es bueno resaltarlo si no queréis resaltar porque es joven la persona que hay fotografía o algo lo podéis dejar el valor a cero yo en este caso me gusta bastante detalles que tiene la cara tiene mucha información por aquí de arrugas, de la vida así que vamos a darle 40 en intensidad lo vamos a dejar a cero y saturación a cero en este caso aquí no vamos a tocar nada y aquí vamos a ir viendo que valores le damos a cada color uno a uno en el rojo vamos a darle en tono 30 habéis visto que le he rebajado bastante el rojo ahora mismo está como en un naranjado que es más al color de la piel pero vamos a mejorarlo mucho más a medida que vamos a ir tocando aquí también en el naranja y le vamos a bajar la luminancia a menos 20 en el naranja vamos a darle menos 10 saturación menos 40 no queremos saturarlo habéis visto que ahora sí ahora ya está la imagen muy real un color de piel muy bonito me ha quedado ahí yo lo veo muy real y muy bonita la imagen aquí sobre todo en los retratos hay que tener mucho cuidado en los tonos de piel y le vamos a dar más 20 para que resalte un poquito más habéis visto que aquí en el brillo que tenía aquí este brillo de aquí resalta y da mucha más información a la cara el amarillo no lo voy a tocar porque la imagen ya me gusta y no quiero meterle más amarillo porque por aquí tiene amarillo pero no quiero meterle más amarillo porque le veo que resalta bastante la imagen y que el color de piel está muy logrado así que vamos a entrar en el color verde vamos a darle menos 10 menos 70 y menos 30 agua marina más 40 menos 90 menos 55 y entramos al azul ya sabéis que el azul normalmente toco este valor de aquí el de saturación y como siempre lo voy a desaturar a menos 100 a mí así me gusta me gusta porque acabo de resaltar mucho más esta información de este azul me quitaba, me llevaba al ojo a esta zona de aquí con lo cual estaba perdiendo información de lo que es un retrato que es mirar aquí mirar a la cara con lo cual menos 100 ya sabéis que si lo queréis más azul solo tenéis que no bajarle tanto el nivel ese pero en mi caso lo voy a dejar el preset a menos 100 en púrpura lo voy a bajar a menos 100 porque toda esta información de aquí me está quitando un poquito todavía información de que a primera vista me lleve a la cara con lo cual púrpura menos 100 como habéis visto he hecho un color mucho más negro mucho gris mucho más plano con lo cual lo que está resaltando que ahora mismo hay color es la cara lo primero que ahora mismo al ver la fotografía nos lleva a la cara y en magenta lo vamos a quitar también en saturación menos 100 y así quedaría ya el preset terminado ya lo tenemos terminado bueno pues ya está ya está el cuarto preset terminado fundido ya tenemos otro preset más vamos a ir ahí dándole cañita estas semanitas que vamos a estar con un poquito más de tiempo a ver si puedo subir dos, tres vídeos del preset o de alguna otra cosita igual también y ya sabéis quedaros en casa ahora en esta época del coronavirus que hay que estar en casita para no contagiarnos y en cuanto se pueda salir salir con la cámara así que nada practicar en casa buscando fotografías mismamente en bancos de imágenes o en vuestros archivos de discos duros que tengáis por ahí y a darle caña a seguir aprendiendo suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos de fotografía vídeo y tutoriales de Lightroom así que nada nos vemos pronto a cuidarse que hay que estar en plena forma 4 y Gracias por ver el video.